Presidente, voy a ser muy responsable y no me apasiono en el comentario, pero pareciera que el Ministerio de Obras Públicas, tal ha sido las exposiciones tanto del abogado como el representante del director, no quiere mejoras, porque las mejoras a las cuales se refieren y se han referido son las mejoras de la infraestructura. ¿Cómo poner mejor un letrero? ¿Cómo poner mejor un portal? ¿Cómo poner mejor un sistema de cobro? Yo le digo lo mismo por su intermedio presidente a los representantes de concesiones. ¿De qué lado están? Porque si vamos a describir la situación actual, no tiene que ver con los requerimientos de la ciudadanía, pues. Si en qué momento se producen los cambios, porque si no nos referimos, ya que está el prócer de la patria ahí pegado, podemos referirnos a una serie de citas que él dijo hace 200 años. Pero Chile ha cambiado en 200 años. Entonces la pregunta es, vamos a venir con el mismo sistema de concesiones que ha sido bueno para construir infraestructura, pero ya tenemos 25 años con las obras y hemos visto la parte buena y hemos visto la parte mala. ¿Cuál es la parte mala respecto a la protección? Es que los seguros que ustedes están hoy día explicando tiene que ver con los daños que produzcan un colapso o una eventual alteración de la infraestructura, no lo que pasa arriba por los usuarios. Este es un seguro nuevo y el gobierno tendrá que ver de qué lado está, pues. Estos seguros existen, existen en otros países donde utilizan vías concesionadas y si tiene un mayor costo, el propio ministerio tiene la vía. Yo quiero decirle, presidente, que no hay otra inversión privada que afecte más el presupuesto del Estado que las concesiones, porque cada vez que el Estado quiere hacer una mejora, le cuesta como si fuera la obra más cara del mundo. Entonces, en esto, presidente, con esto termino, lo que nosotros estamos planteando aquí son, a la luz de las circunstancias y los antecedentes, 20 años después es bueno pensar que podemos tener un sistema de concesiones mejor. Entonces, le puedo insistir, colóquense, colóquense de lado, no solamente de la mejora tecnológica, sino que de la relación entre una empresa. Aquí nadie ha perdido plata. Yo he estado viendo los resultados económicos de las concesionarias. Bueno, la 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 principal de la región metropolitana, 130 mil millones de utilidades netas y la que menos ganó fueron treinta y tantos mil millones de utilidades netas de utilidades netas. Entonces, no será posible que dentro de esas utilidades, porque si no fuera buen negocio, nadie estaría concesionando. No sería posible mejorar un poco el diseño. No sería posible proteger un poco mejor a los ciudadanos. El cobro del TAC, presidente, ¿sabe cómo lo hacen? Porque es un cobro de acuerdo a lo que el Estado combinó con ello. Se considera un impuesto y lo cobra un privado, cobra este impuesto. Es un impuesto el que se cobra, porque si no estaría alterando las condiciones del contrato a la concesión. Entonces, todas estas figuras extrañas, démosle una vuelta de una vez, pues. Hay que modificar esto. Y yo aquí hago un llamado a concesiones. Y ojo, porque siguen avanzando. Yo sé que el Ministerio de las Públicas no les, no les, no los conmueve, porque parece ser que están más cercanos a los fierros y al cemento que a las personas que transitan por esa vía. Y este es un llamado a la ministra, ya a todos los que están en el Ministerio de las Públicas, pónganse al lado de la ciudadanía. No se vayan tranquilos para la casa solamente construyendo. Pongan, pongan la condición del servicio, presidente. Gracias.